Cumplir con la circulación mercantil, brindar un servicio de excelencia y respeto al pueblo es la esencia de los trabajadores del comercio, gastronomía y los servicios en Santiago de Cuba. Ejemplo de empresas destacadas es la Compay Tiago, que desde su fundación cumple con el plan de circulación mercantil. Durante el año 2023 y lo que va a ser 2024 cumplieron su circulación mercantil. Son unidades que han ido buscando alternativas tanto de contratación con diferentes proveedores, no solamente con la característica del expediente de servicio de la unidad, sino que se han expandido hacia otras vertientes, sobre todo el jardín de las enramadas, que es un copelia, que su objeto social inicialmente era el servicio de helado en la unidad. Se han abierto, han buscado alternativas dentro de otros horizontes, como es el tema del guarapo, han buscado esa alternativa, han buscado alternativas de prestar servicio de desayuno, que lo realizan allí todas las mañanas frente al jardín de las enramadas. La aplicación de la ciencia e innovación en la búsqueda de alternativas para mantener los servicios al pueblo santiaguero es premisa de sus trabajadores y directivos, mientras se atiende diferenciadamente a la juventud. Con Paitiago fue un proyecto de desarrollo local durante seis años. Se tomaron determinaciones de que pasara el sistema empresarial. Pasamos al Mincim, una empresa que durante toda su fundación ha cumplido con su plan de circulación mercantil. Los primeros seis años eran en CUC, ahora es en moneda nacional. Este año con un plan de 295 millones, cerramos con un plan de 311 millones, con un plan de 12 millones de utilidades, cerramos con un plan de 21 millones de utilidades. Una empresa que ha tenido que poner de manifiesto la tecnología, la ciencia, la técnica, el trabajo con las universidades, porque nosotros tenemos unidades con características especiales, como es la chocolatería, la geladería, que han tenido que buscar en este proceso que estamos atravesando, en esta crisis en que todos estamos inmersos por el bloqueo, soluciones para que no falte el helado, para que no falten varias producciones, mediante el empleo de la ciencia, sustituyendo recursos y realizando innovaciones. La calidad en los servicios del sector de la gastronomía y los servicios potencia la atención al pueblo. José Vladimir y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano de Noticias.